¡Puerto Rico, gana! ¡Puerto Rico, gana! ¡Muy buenas noches! ¡Comienza el programa número uno de la familia boricua! ¡Puerto Rico, gana! ¡Y ya llegó el más que regala! ¡Alex B! ¡Y ya! ¡Tú! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, miente! ¡Oye, miente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos a bailar con ellos viernes! A esa niña le gusta el pan Y a ese niño le encanta el queso Y por eso es que ella le dice Que le deje un pedazo de eso Por eso es que ella le dice Que le deje un pedazo de eso Le gusta el queso Porque tiene jamón y tiene queso Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso A esa niña le gusta el pan Báilalo, recundí, báilalo Sube la música, sube la música Báilalo, recundí, báilalo Ahí Recundí cumpleaños Y Carlito también cumpleaños está Carlito Carlito, felicidades papá Eso Hoy estamos celebrando los cumpleaños aquí De nuestros técnicos Mira Carlito aquí, mira Carlito aquí Carlito, mira Carlito, poncha para Carlito Ahí está Carlito, felicidades Oye Carlito, hoy está galán, galán, galán Hasta listo se ve, mira para allá Oye Carlito, felicidades Raimundi Muchas felicidades Raimundi, podemos decirle da O la dejamos ahí 72, dile ahí con orgullo, vamos Mira Raimundi, Raimundi cumple 6-3 Y mira lo bien que se ve Mira lo bien que se ve Qué bueno Ahí está Ahí está, ese es un nene Ahí está Cero millas Ahí está No, eso no Y el bumbi Y el bumbi Y el bumbi Por ahí quien más Tamara va a jugar J.D. Herrera tiene allá también Raimundi tiene Si alguien Félix va a jugar también Si ellos me ganan Pues yo le voy a dar a la persona 200 dólares Vamos a jugar con el productor Adolfo Ahora fue Tú vas a jugar por Vidalina De Cabo Rojo Si tú me ganas En el sí y el no Vidalina se lleva los 200 dólares Así que Vidalina Adolfo Va a jugar el sí y el no Por ti por 200 dólares Voy a mí Comenzamos el juego ¿Cuál es su nombre? Adolfo ¿Soltero casado? Casado ¿Cómo se llama su esposa? Tamara ¿Ella es celosa? Un poco ¿Cuántos hijos tiene? Tres ¿Usted vive ahora mismo en Guaynabo o en San Juan? San Juan ¿Usted vive en San Juan? San Juan, sí ¡Feldió! ¡Feldió! ¡Qué malo es! ¡Ay, bendito! Voy con Feli Feli Ponchame aquí Feli Voy contigo Finito, tráeme el micrófono ahí Feli Juego de 100 no Tú vas a jugar por Ángela Cordero de Caguas Que la sacamos en el sorteo, loco Si tú me ganas Ángela Cordero de Caguas Se lleva 200 dólares ¿Está bien? Vale Comenzamos ¿Su nombre? Feli ¿Soltero casado? Casado ¿Cuántos años lleva en Telemundo? 26 26 años Correcto ¿Y cuántos hijos tiene? Una nena ¿Una nena? Sí ¡El Dios! ¡Oh! ¡Pero feo! Voy con Raymundí Voy con Raymundí Raymundí Ok Comenzamos Raymundí ¿Su nombre? Gilberto Raymundí Sepúlveda ¿De qué pueblo? Bayamón ¿Cuántos años cumple mañana? 6-3 6-3 ¿Y tiene novia? No ¡Perdió! ¡Dijo no! ¡Ay bendito! ¿Quién me puede ganar? Déjame ver con Jadie Jadie, ven para acá rápido Jadie Jadie, candela Ven para acá Rápido, viene Ahí viene Estoy sin la máscara Pero es porque estoy hablando Me tiene que ganar alguien Para que alguien se gane Dale, dale Jadie Jadie, comenzamos Que está lejito Muy bien, así mismo Aquí estamos ¿Cuál es su nombre? Julio Daniel Julio Daniel Y le dicen El Jadie ¿Desde hace mucho tiempo Le dicen Jadie? Desde hace mucho tiempo ¿A usted le gusta el reggaetón? Me gusta el reggaetón ¿Ibai de Aperreo? Sí ¡Pendió! Voy con Tamara Voy con Tamara Tamara, voy para acá Tamara, ahora sí Ponle ahí el micrófono a Tamara Comenzamos Tamara Entendiste el juego, ¿verdad? Obvio ¿Su nombre? Tamara ¿De qué pueblo? Lares ¿De Lares? ¡Claro! ¿Cómo se llama su esposo? Adolfo ¿Y él se porta bien? Siempre ¿Y usted es celosa? Definitivamente ¡Sí! Obvio ¿Y cuántos hijos tienen? Tres ¿Tres hijos? ¿Y cuántos años llevas con Adolfo? Quince Ustedes se casaron aquí Y después se casaron en Argentina, ¿verdad? Es correcto ¿Y usted lo ama mucho? Con todo mi corazón Bueno, pues Lisset Vázquez de Sabana Grande se llevó los 200 dólares ¡Sí! Lisset Vázquez de Sabana Grande se llevó los 200 dólares Mira, ponme ahí, Lisset Vázquez del sorteo loco se llevó los 200 dólares Productor ¿No quiere perder? Oye, Tamara Tamara no le gusta perder, ¿sabes? Es competitiva full Oye, Tamara no vuelvo a jugar contigo Ok Yo no juego con ella por ese motivo Sin chismos Mira, Adolfo Vamos a seguir jugando Pero ahora Vamos con los más likeados Los bebés Los que a ustedes les gusta Ayer me tenían loco Mira, qué hermosura los bebés Vamos a los más likeados Los bebés Y tengo A Yoelis Yoelis, buenas noches Yoelis Hola ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios Yoelis, ¿de qué pueblo eres? De Juana Díaz De Juana Díaz Yoelis, preséntame a tu bebé Este es Jean Davier Y tiene ocho meses Tiene ocho meses ¿Y cuántos hermanitos tiene, Jean? Pues mira Tiene uno de 14 Y una de 12 Muy bien Y Jean Davier ¿Se porta bien? Sí, se porta bien Está medio baboncito últimamente Pero se porta bien Se porta bien Muy bien Pues Jean Davier Es el bebé número uno Si usted Mire Todos Son hermosos Y son lindos Y son preciosos Pero El que más a usted le agrade Pues se va a llevar hoy 200 dólares ¿Ok? Así que Jean Davier Es el número uno Gracias Yoelis Voy con el Bebé número dos Yareli Buenas noches Yareli Va por ahí Va por ahí Yareli Ahora mismo Ahí está Yareli Que tiene a Yareli Prende el micrófono Yareli Yareli Prende el micrófono Ahí está Mira qué bebé Yareli Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Todo bien Gracias a Dios Mira Ponme a la Ponme a la beba Ahí un poquito más Para el medio Para verla Pero mira Qué cachetote Qué linda Es un abuso Ponerle ese a flor así Le pesa Preséntame Preséntame a Yoelis Pues es Yoelis de Rian Y tiene tres meses ¿Tres meses? ¿Y ustedes son de qué pueblo? De Yabucoa De Yabucoa Ay mira Pégame ahí la bebé Ahí un poquito a la cámara Para verle los cachetes Mira Mira los cachetes Qué linda Qué rico ¿Cuánto tiempo tiene? Tres meses Tres meses O sea que Lo tuviste en la cuarentena En la pandemia En la pandemia Muy bien Qué preciosa Dios te la bendiga Gracias Pues ella es La número dos ¿Ok? Yuelis de Rian Quédate por ahí Porque ahora Viene por ahí Marichari 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 Buenas noches Ahí está Marichari Ahí está Marichari Marichari Está por ahí Se frizó un poquito Marichari Ok Marichari Esa es la foto del nene Alex Mira Marichari Ese se llama Rian Raúl Tenemos un poquito De la señal mala Pero tenemos en la foto Del bebé Se llama Rian Raúl Él es el número Tres Así que Marichari Es la mamá de Rian Raúl Que dice que está ahí Es La número El número tres Y ahora Voy con el cuarto Que es Xiomara Ponme por ahí A Xiomara Buenas noches Ahí está Xiomara Buenas noches Xiomara Preséntame a tu princesa Aquí tenemos a Emily Jade Hola De un añito Y de dónde son ustedes Soy de Carolina del Norte De Carolina del Norte Muy bien Ajá Y cómo nos ven por allá Por la página Por la página Sí Muy bien Muy bien Mira qué linda Qué hermosa Y esa bebé ¿Se porta bien? Claro Muy bien Mira, mira Ahí tiene un poquito De sueño ahora Ahí está Siempre con su lacito Ahí Con el lacito Déjale el lacito Siempre Que se ve Bien linda Saluda Ahí Mira, mira Qué chula Qué chula Esa es la número cuatro Esa es la número cuatro Gracias Xiomara Gracias Ustedes entran a telemundopr.com Y votan por su bebé favorito Entran a telemundopr.com Y voten por su bebé favorito Que el que usted coja Se va a llevar hoy 200 dólares Mira Todos son hermosos Todos son lindos Pero Hay uno de ellos Que por la votación Hoy Se va a llevar 200 dólares Todos son ganadores Y todos son lindos Es cuestión de pasarla bien De 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 disfrutar Con nosotros aquí De De ver esos bebés Que están hermosos Pero uno de ellos Se va a llevar los 200 dólares Así que Ellos son Los más likeados Versión Bebé Y ya estamos listos Con nuestra buena gente De Nuke University Jade Herrera La institución líder En Puerto Rico Nuestra buena gente De Nuke University Y son 200 dólares En juego En que no se caiga Oye Si tú eres A quien todo el mundo Llama para resolver Lo de la casa Lleva ese talento Al próximo nivel Y estudia Para técnico de construcción Y handyman En Nuke University División técnica Y BC Aprende sobre soldadura básica Carpintería Albañilería Mampostería Pared seca Y mucho más Matricúlate hoy Que las clases Comienzan el 31 de agosto 1-800-917-8687 1-800-917-8687 Nuke University División técnica Y BC Por ti Contigo Bueno Vamos a jugar Que no se caiga Y yo tengo por aquí Vamos a ver Hoy va a jugar El JD Contra JD Herrera JD Ven para acá JD Herrera Contra el JD Así es Y tengo a Yandel Por ahí Yandel Buenas noches Yandel Tiene que ir conmigo Buenas noches Yandel ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿De qué pueblo eres Yandel? De Orocovi De Orocovi Muy bien ¿Y con quién estás ahí? Aquí está el suegro El jefe mayor ¡Eh! Con lo menos lo sabe Chacho Acumulando puntos No sabe nada No sabe nada Ok Yandel ¿Para dónde va el premio? Para Orocovi Para Orocovi Para Orocovi ¿Para el suegro o para ti? No para mí Para mí Para mí Si el mudo explota Mira Yandel ¿A quién tú le vas? A JD Herrera Que tengo aquí A mi mano derecha JD Herrera O al JD ¿A quién tú le vas papá? ¿A ese? ¿A ese? ¿A ese? ¿A ese? ¿A ese? JD Herrera ¿O el JD? Ese El que tiene la careta de Puerto Rico gana Espérate Quique Que me tienen mareado Quique Espérate El que tiene pelo El que tiene pelo El que tiene pelo El que tiene pelo Está bien Pues Yandel va Yandel va con el JD Ahora Tengo a Adriana por ahí Adriana buenas noches ¿Qué tal el mío? Adriana El calvito no Adriana buenas noches Buenas noches El calvito no Adriana ¿Cómo estás? Bien Bien ¿De qué pueblo eres mi amor? Dorado De dorado Bueno Te toca con el calvito Exacto Ok Y se afeitó hoy Te toca con el JD Herrera ¿Está bien? El JD Herrera Se quedó el calvito Ahí está Se quedó Se quedó de ahora en adelante El calvito Bueno Voy a comenzar con Yandel Yandel Te voy a hacer Cuatro Cuatro preguntas Yandel Póngame ahí a Yandel Yandel Ok Vamos Yandel Yandel Cada pregunta Va a sumar Diez segundos Cada pregunta Va a sumar Diez segundos Y esos segundos Y esos segundos Se van a sumar Para que tú Para que el JD Te ayude ahí Con Con los Con los Con los bloquecitos Ok Yandel Primera pregunta La construcción Solo abarca El construir Casas ¿Eso es cierto O falso? Cierto Cierto Pero mírame a mí Mírame a mí Lo que estoy haciendo No es falso La construcción La construcción Solo abarca El construir Casas Es falso Es falso Mijo Ok Tiene cero Póngale cero Maestra Ok Próxima ¿Qué elemento Utilizamos Utilizamos Para brindar Soporte A Vigas O B Varillas Viga Viga Eso es Correcto Muy bien Muy bien Tiene 10 segundos Muy bien 10 segundos Tomás Ok Próximo ¿Cuál es el principal ingrediente del cemento? A Clinker B Aceite Clinker ¿Quién? ¿Qué? ¿Yandel? ¿Yandel? Hello No te escuché No se escuchó Ok Espérate Yandel La otra chica está hablando Ok ¿Cuál es el principal ingrediente del cemento? A Clinker B Aceite Clinkle Muy bien Clinker ¿Qué es clinkle? ¿Qué es clinkle? Muy bien Yandel Yandel ¿Y qué es clinker? Muy bien No sé Paso Paso Son bromas Próxima ¿Cuál de estos instrumentos es necesario en la construcción de una pared? A nivel O B tornillo ¿Nivel? Eso es correcto Muy bien ¿Cuánto sacó? Tiene 30 segundos Está bien Así que el Javi tiene 30 segundos Vamos ahora con Adriana Adriana Pendiente Adriana Adriana Ajá Adriana Primera pregunta Primera pregunta Por 10 segundos ¿Cómo se le conoce al martillo con la cabeza más grande y pesada? A Masa Marrón B Pero escúchame mi amor Espérate A A masa O B Paleta ¿Cómo se le conoce al martillo con la cabeza más grande y pesada? A masa O B Paleta ¿Cuál de esos dos? Acuérdate que el tuyo es el caldito ¿Ah? A masa Más Más Eso es correcto Próximo ¿Cuál de estos instrumentos tiene forma de peine? A Pico B Rastrillo Pico Claro que sí Pico No ¿El qué? El rastrillo Rastrillo El rastrillo Sí, tiene 20 Muy bien Era mejor decir pico Ok Próxima La cegueta Es una herramienta de mano ¿Eso es cierto o falso? Falso, falso No le hagas caso al Jadie Cierto Eso es cierto Muy bien Muy bien Próxima ¿Qué tipo de mezcla es el cemento? A Homogénea Nadie diga B Heterogénea El B El N El N Está muy bien La tapa de boca ¿Qué tipo de mezcla es el cemento? El Nero dijo homo Homogénea o heterogénea Heterogénea Muy bien Eso es correcto Un minuto Así que Jadie Herrera tiene 40 Y el Jadie tiene 30 El más alto que lo haga Vámonos Preparado Tiempo por 200 200 dólares Ya nos fuimos Vamos a ver Ahí está señora y señores El Jadie contra el Jadie Herrera Oye la verdad El R.R.R.B. La verdad El R.R.B. El Jadie tenía más tiempo Oye Jadie Herrera es otro Que no quiere perder nunca Es como Tamar Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tiempo 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 de quién El tuyo Eres mío Miren Yo tenía más tiempo Yandel Escúchame bien Yandel y Adriana Dios mío Yo lo que voy a hacer Hoy es viernes Le voy a dar Los dos son ganadores 100 dólares a cada uno ¡Felicidades! 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 Muchas felicidades Y ahora Está con nosotros Para la información Más reciente Elisabeth Robaina ¡Fuerte la plaza Para Elisabeth! Elisabeth Buenas noches Buenas noches Aquí estamos Necesitamos saber Cómo es que está la cosa Cuéntanos Elisabeth Pues mira Como te anticipé ayer Fin de semana lluviosa Ahora el cambio Es que pues el sistema Se tuvo un movimiento Un poco más hacia el sur Durante el boletín De las 11 de esta mañana Así que ahora Vamos a ver vientos De tormenta tropical Sobre Puerto Rico Especialmente el este Y el norte de la isla Pero realmente El mayor impacto Sigue siendo Las lluvias Amigos Así que ahí tenemos Ese boletín intermedio De las 8 de la noche Con vientos Que se mantienen Sostenidos a 45 millas Por horas ráfagas De hasta 60 Se ubican la 16.8 grados norte 62.6 grados oeste Con ese movimiento De traslación A 17 millas por hora Estamos dentro Del cono de incertidumbre Va a estar pasando Sobre nuestra isla Tan rápido Como esta madrugada Ya se deben estar Aproximando las primeras bandas En cuanto a los vientos De tormenta Pero recuerden Que la lluvia Viene básicamente Tras el viento Porque la lluvia Va a continuar Durante horas de la tarde Y hacia horas De la noche De mañana sábado Así que mañana sábado Será el día más activo Con el paso De la tormenta tropical Laura Por nuestra isla Recuerden como les comenté Durante telenoticias A las 4 de la tarde No podemos ver esto Como un punto Ni por donde entra Ni por donde sale Esto no es un huracán No tiene ojo Tiene un centro de circulación Que de hecho Está pobremente definido Y ese es el gran problema Con este sistema Que dado a que Está tan desorganizado Como podemos apreciar En esa imagen amplia De satélite Las lluvias Van a estar llegando En bandas Y van a poder Extenderse Inclusive hasta horas De la noche De mañana sábado Y el domingo Con la humedad residual Pudiéramos ver también Algunos aguaceros Localmente fuertes Puerto Rico Se mantiene bajo Aviso de tormenta tropical Y una vigilancia De inundaciones repentinas Hasta el domingo En la noche Porque acumulados Pueden estar en orden De 4 a 6 pulgadas De forma generalizada Para toda la isla Y sectores del sur Y del este Pueden ver hasta 8 pulgadas Y esto es lo que más Nos preocupa Por los ríos Claro está La crecida de ríos Riachuelos Y quebradas Y los sectores De poco drenaje Así que la exhortación Es que si usted vive En un sector Que se inunda Comúnmente Con lluvias típicas Por los efectos locales Pues usted tiene que Buscar algún lugar Más seguro Para pasar la tormenta Claro está Como siempre Con pues todo el protocolo Del COVID-19 En este momento Elizabeth no No Por lo que entiendo No va a haber mucho viento Va a haber mucha lluvia Exactamente El viento Es el segundo impacto Si lo que queremos ver así La lluvia va a ser El impacto más importante El más significativo El que puede provocar Serios problemas Por esas inundaciones Y entonces El viento realmente Esto es una tormenta Tropical débil Se puede decir Y está muy poco Organizada Así que el viento Pues sí Si su estructura Es susceptible A ráfagas de viento De hasta lo mejor 60 millas por hora Pues hay que tener Algo de cautela Por esa parte Pero realmente El viento más fuerte Del sistema Debe permanecer Hacia aguas Del Atlántico Y va a estar rozando La costa este Y norte De Puerto Rico Esos vientos Sostenidos De tormenta tropical Recuerden que las ráfagas Si pueden sentirse En todo Puerto Rico De tormenta tropical Así que Ciertamente es una tormenta Que está pasando Por nuestra zona Y siempre hay que tener Mucha precaución Elizabeth te vemos ahorita Así es A las 10 de la noche Con toda la información Nos vamos a quedar Para el boletín De las 11 de la noche Así que los espero Por Telenoticias Te veo ya mismo Elizabeth Gracias Gracias por estar con nosotros Y mira quien está Ahí Dímelo Tatín Tatín China Parece al lado de la estrella Al lado de la estrella Ok Yo soy la estrella Ah la estrella Ese está bueno Mira Mira Estamos aquí Mira mira Que dice en esa pizarra Que dice Este invitado Para nosotros Y todos los técnicos Aquí en Telemundo Realmente Es un placer Un honor Tenerlo Está con nosotros Ya está con nosotros Proctor El tío Nobel El tío Nobel Buenas noches Tío Nobel Buenas noches Tío Nobel Buenas noches Mira tío Nobel Qué gusto verte Yo sé que todo Puerto Rico Que te está viendo En este momento Está alegre Y estamos contentos De verte Que estás bien Y que hoy Te llamamos Porque sabemos Que cumples Año Hoy Felicidades tío Nobel Noventa 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 Tío Nobel Noventa Tío Nobel Cuántas experiencias Aquí mismo En Telemundo Me puedes contar Una anécdota De aquí De Telemundo La de la nene La de la nene De Johanna Rosalí Que salió Con piloto El nene De Johanna Rosalí Sí Sale con piloto Casado o soltero Y le pregunto yo Casado O soltero Y me dice Casado Casado Yo no sabía Ni qué pregunta Hacerle después de eso ¿Verdad? Tío Nobel Y nos heredaste Mira a quién Nos heredaste Aquí Al gran Tatín Sí Siempre estoy buscándole Donde quiera Tatín Tatín Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Yo siempre te ve Porque tú Me salía afuera Para el parque A ver si te veía Y no estaba tampoco Tío Nobel ¿Cómo era? A mondar, papá No Eso era con Luigi Pero eso Pero Luigi Le decía Luigi A Luigi ¿Cómo tío Nobel Tú le decías a Luigi A mondar, papá A mondar, papá Tío Nobel Muchas felicidades De parte de nosotros Acá de De Telemundo Esta sigue siendo Tu familia Aquí todos los técnicos Que estuvieron Trabajando Durante la época Que estuviste aquí En Telemundo Están bien contentos De verte Y Puerto Rico Completo Felicidades tío Nobel Muchas felicidades A tus 90 años Quiero felicitarlos A todos Por un programa Tan excelente Como el que están Haciendo ustedes Gracias Gracias tío Nobel Nosotros Vamos a una pausa Pero venimos con el chiste Este Puerto Rico gana Gracias tío Nobel Ya mi vida Sabe lo todo Por 10 mil dólares ¡Telemundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!